Hoy os voy a hablar del proyecto que revolucionó el mundo cripto, siendo el primero en darnos la oportunidad de poder crear smart contracts. Un proyecto llamado Ethereum. El 8 de agosto de 2015 sale al mercado Ether, la criptomoneda del proyecto Ethereum, con un precio inicial de 0,75 dólares por moneda. Casi dos años mantenidos entre los 10 y los 20 dólares, el 13 de enero de 2018 rompe la barrera de los 1.000 dólares, situándose en los 1.396 dólares por primera vez. Cifra que en los posteriores años le costaría superar hasta que el 11 de mayo de 2021 cada Ether alcanzó un valor de 4.168 dólares. Pero aún así, esta no fue su última subida, ya que el 8 de noviembre de 2021 alcanzó su pico máximo y récord histórico actual de 4.812 dólares. Hablamos de una criptomoneda que en su primer año de vida subió hasta los 12,4 dólares, aumentando un 1.553% su valor. Si en su primer año de vida hubiésemos comprado Ether con una media de 6 dólares y hubiésemos vendido en su máximo histórico 6 años después, le hubiésemos podido sacar un rendimiento mínimo de un 80.000 por cien. Habríamos multiplicado por 800 nuestra inversión inicial en solo 6 años. En este vídeo te voy a contar todo sobre el proyecto Ethereum y lo interesante que es tener a esta criptomoneda vigilada a futuro. Pero antes, déjame que me presente. Hola, emprendedores digitales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Reyes Carneiro y hoy os voy a explicar todo lo que necesitáis saber sobre el proyecto cripto Ethereum. También veremos en qué situación se encuentra la criptomoneda Ether, cuál es su propuesta de valor, qué planes tiene a largo plazo y mucha más información. Así que mira el vídeo hasta el final para no perderte nada y prepárate que empezamos. Ethereum, con una capitalización de mercado de 210.000 millones de dólares, se encuentra en el puesto número 2 del ranking global de los proyectos criptos más importantes del mundo. Ether es la segunda criptomoneda más conocida del mundo. Por eso no es de extrañar que la podamos encontrar en los exchanges más importantes a precios muy similares como por ejemplo en Binance, Coinbase, FTX, KuCoin, Gate.io, Huobi y muchas más. Tiene un suministro circulante de 122 millones de monedas ETH y un suministro máximo ilimitado. Su precio hoy está en los 1.721 dólares. Vale, y tú estarás pensando, ¿realmente existen muchas criptomonedas con una buena capitalización de mercado? Y a ti realmente lo que te interesa responder es a la siguiente pregunta, ¿por qué debería meter mi dinero en este proyecto y no en otro? Pues bien, para responder esa pregunta, ahora es cuando te voy a contar el origen de Ethereum, ¿qué hace con exactitud y por qué es una criptomoneda tan importante? Proyecto Ethereum Ethereum es una red descentralizada basada en la tecnología blockchain capaz de desarrollar aplicaciones descentralizadas. Es decir, no depende ni de ningún gobierno ni de ningún organismo regulador. Su criptomoneda nativa se llama Ether y es la segunda más grande del mercado. La plataforma Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin con la perspectiva de crear un instrumento de aplicaciones descentralizadas y colaborativas. Ether, su criptomoneda nativa, puede ser utilizada en transacciones que usen este software. Al igual que Bitcoin, Ether existe como parte de un sistema financiero descentralizado, libre de intervención gubernamental. También como Bitcoin, el valor de Ether se disparó en un corto periodo de tiempo. Ethereum permite validar las transacciones que se realizan dentro de la cadena de bloques de un modo muy ágil, descentralizado y seguro, utilizando los llamados smart contracts. Precisamente, la principal novedad que Ethereum aportó a la tecnología blockchain fue el concepto de los smart contracts o contratos inteligentes. Estos son una especie de instrucciones o de contratos que se almacenan en la red blockchain y que se ejecutan solos. Es decir, cuenta con unas cláusulas específicas que se ejecutan en función de unos parámetros ya programados de forma segura, transparente e inmutable. Igual que un contrato normal, pero en la red y automático cuando se cumplan esos requisitos. Aparte de Ether, la red de Ethereum posee otras criptomonedas y tokens llamados tokens ERC20, ya que permite a otras empresas crear su propio token utilizando la red de Ethereum. Ether, al igual que las otras criptomonedas, utiliza un libro digital compartido donde se registran todas las transacciones. Es de acceso público y completamente transparente. Este libro contable digital se denomina blockchain o cadena de bloques y se construye a través del proceso de minería de datos. La blockchain de Ethereum es muy similar a la de Bitcoin ya que ambas tienen una red de prueba de trabajo. Ojo, en el momento de la grabación de este vídeo, porque se espera para dentro de muy poco una actualización hacia Ethereum 2.0, donde pasará de ser una red de prueba de trabajo a ser una red de prueba de participación. Pero eso lo explicaré más adelante. Obviamente, entre Bitcoin y Ethereum existen muchas cosas en común, pero entre ellas también existen muchas diferencias. La principal diferencia entre estas dos criptomonedas es su objetivo. Bitcoin busca ser la moneda digital con la que adquirir bienes, servicios y productos, igual al dinero fiat. Por otro lado, el objetivo de Ethereum es la de ejecución de los smart contras dentro de la red blockchain. Bitcoin tiene limitado a 21 millones su oferta de criptomonedas, sin embargo, en Ethereum esa oferta es ilimitada. Mientras que Bitcoin se considera una moneda digital global aceptada en algunos pagos, la moneda Ether es aceptada en las transacciones de las aplicaciones descentralizadas de la red Ethereum y en otras que utilizan su tecnología blockchain, sin contar las transacciones de persona a persona. La tecnología de Ethereum Ethereum basa su proyecto en tres grandes pilares, su propia red blockchain, los smart contracts y las dApps. Inicialmente, Ethereum tomó la tecnología detrás de Bitcoin y expandió sus capacidades. Es una red completa con su propio navegador web, lenguaje de codificación y sistema de pago. Y lo más importante es que permite a los usuarios crear aplicaciones descentralizadas en la red blockchain de Ethereum. Las dApps son aplicaciones descentralizadas que se crean sobre la red Ethereum que comparten muchas similitudes con los contratos inteligentes, pero que al mismo tiempo les separa muchas diferencias importantes. Los contratos inteligentes son scripts de código que facilitan el intercambio de dinero, acciones, contenido o cualquier elemento de valor. Los contratos inteligentes se forman con la máquina virtual llamada Ethereum Virtual Machine y se ejecutan de manera automática cuando se cumplen los requisitos fijados en el contrato. Tengo un vídeo completo en mi canal explicando mucho más en profundidad que son los contratos inteligentes y los oráculos blockchain. Te lo dejo por aquí arriba por si quieres echarle un vistazo. Al igual que los contratos inteligentes, una dApp es una interfaz que conecta a un usuario con un servicio de proveedor a través de una red de pares descentralizada. Pero las dApps no tienen límite de usuario ni se reducen solo a aplicaciones financieras como ocurre con los contratos inteligentes. Una dApp puede tener cualquier finalidad que a uno se le ocurra, por ejemplo, nuevos tipos de dinero y activos digitales, aplicaciones web incensurables y organizaciones descentralizadas. Dentro de la red blockchain de Ethereum también contamos con el ERC20. El ERC20 es un protocolo que consiste en un conjunto de directrices individuales. La principal criptomoneda basada en la red de Ethereum es el Ether, pero también existen otros tokens de terceros basados en esta tecnología. Para ello, un contrato inteligente es esencial. No solo se utilizan para poder crear esos nuevos tokens, sino también para poder gestionar las transacciones y supervisarlas. Es así que un token ERC20 es capaz de ser creado por cualquiera de nosotros sin necesidad de que seamos programadores. No necesitas conocimientos especializados, solo necesitas un contrato inteligente para ser el creador de tu propio token. Por supuesto, hay que tener en cuenta que las implementaciones de la interfaz ERC20 pueden variar en detalles. También pueden ser más elaborados, proporcionando una funcionalidad adicional. Si un contrato tradicional describe los términos de una relación, un contrato inteligente se asegura de que esos términos se cumplen escribiéndolos en código. Son programas que automáticamente ejecutan el contrato una vez que las condiciones predefinidas se cumplen, eliminando el retraso y los costes que existen al ejecutar un contrato de manera manual. Por supuesto, los contratos inteligentes son todavía un sistema muy nuevo con muchos detalles que pulir. El código se traduce literalmente, por lo que cualquier error durante la creación del contrato podría provocar resultados no deseados que no pueden modificarse. Aún así, Ethereum al crear su red blockchain dio el pistoletazo de salida para que muchos otros proyectos se creasen, tanto en su red como en nuevas redes propias siguiendo su ejemplo. Cosa que se ve reflejada en las gráficas cuando vemos que es la segunda criptomoneda con más valor del mercado. El futuro prometido, con Ethereum 2.0 Ethereum, como la mayoría de las blockchains, tiene un problema enorme. No puede escalar de forma correcta para atender a los millones de usuarios que tiene su red en este momento, haciendo que sus comisiones sean muy altas. Este problema de arquitectura en su red es algo que los desarrolladores conocen y que buscan desesperadamente solucionar. Dicha solución se llama Ethereum 2.0. Vale, tengo que hacer un pequeño inciso para explicarte una cosa, y esto es importante que lo sepas. Cuando los desarrolladores de Ethereum empezaron el proyecto, planificaron cuatro grandes fases de actualizaciones para poder considerar el protocolo listo para ser utilizado de manera intensiva. En 2015, Frontier. En 2016, Homestead. En 2017, Metropolis, que se tuvo que dividir en Byzantium y Constantinople en 2018. Y se esperaba que la cuarta y última actualización fuese Serenity. Pero con el tiempo se fueron necesitando nuevos ajustes, y hace muy poco se actualizó un nuevo protocolo llamado Bellatrix. Este sí que es el último que se espera antes de la llegada de Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 es un proyecto que se inició en 2017 con la llegada de Metropolis y sus dos divisiones de Byzantium y Constantinople. En ese momento comenzó la transformación de Ethereum para buscarle una nueva manera de escalar, disminuir los costes de comisión y controlar la minería de la criptomoneda. Los primeros esfuerzos en 2017 llevaron a los desarrolladores a jugar con opciones como por ejemplo el Proof of Authority o el Proof of Stake sobre el código de Ethereum. Allí se dio origen a Casper, el protocolo que fue elegido para sustituir el Proof of Work de Ethereum actual por el nuevo Proof of Stake de Ethereum 2.0. La principal razón del cambio de Ethereum 2.0 de Proof of Work a Proof of Stake está relacionado con el consumo energético. El Proof of Work de Ethereum consume grandes cantidades de energía debido a que depende de miles de ASICs y GPUs trabajando en paralelo para poder realizar todos los cálculos de la minería. Sin embargo, todo parece apuntar que los objetivos con Casper son de una complejidad tan elevada que el lanzamiento de esta nueva actualización se ha retrasado en varias ocasiones. Esta situación fue aprovechada por la competencia que actualmente ofrecen soluciones mucho más trabajadas y funcionales, como es el caso de Polygon, RSK y Binance Smart Chain. La fusión de Ethereum está prevista para finales de septiembre de 2022. Esto es debido a graves problemas detectados en el mecanismo de The Merge, que es el que se encargará de unir definitivamente las redes de Ethereum y convertirla en una red Proof of Stake, dando inicio a Ethereum 2.0, que por otro lado, se seguirá llamando solamente Ethereum. En todo caso, tras 6 años de desarrollo, Ethereum 2.0 aún es el sueño esperado para muchos de la comunidad. Y aunque la tecnología que planean desplegar es inmensa, sus usuarios y su comunidad deberán esperar un poco más a que dicho sueño se haga realidad. Si todo va bien, en cuanto suceda la fusión, crearé un vídeo con toda la información actualizada sobre las nuevas características, precios del mercado y ventajas tecnológicas de Ethereum 2.0. En cuanto se ejecute The Merge, te dejaré un vídeo por aquí para que no te pierdas nada sobre los proyectos criptos de mi canal. ¿Es buena inversión Ethereum? Para hacernos una idea de cómo es Ethereum como inversión, debemos revisar sus puntos débiles y fuertes. Primero, suscríbete a mi canal y recuerda que esto no es una recomendación de inversión. Ahora, dicho esto, en mi opinión personal, pienso que Ethereum cuenta con una gran cantidad de gente fan y seguidora de esta criptomoneda, por todo lo que representa respecto a la descentralización y ser el proyecto pionero de código abierto que permitió que muchos otros proyectos vinieran detrás. Esto me hace pensar que siempre va a tener una buena acogida y gente que la quiera holdear. Estamos hablando de la segunda criptomoneda jamás creada y la segunda en el top de las criptomonedas más importantes. Esto no quiere decir que siempre vaya a ser así. Como hemos dicho antes, el haber retrasado tanto tiempo su actualización a Ethereum 2.0 ha permitido a la competencia crear proyectos mucho más rápido, que permiten más transacciones por minuto y a costes mucho más bajos. Actualmente sigue siendo un gran proyecto en el que la gente confía y la ilusión de que pronto Ethereum 2.0 será una realidad me hace pensar que se mantendrá durante mucho tiempo como uno de los proyectos más importantes del mundo cripto. Habrá que esperar a ver cómo responde el mercado los siguientes meses y estar atento a las noticias sobre el desarrollo de Ethereum 2.0. Aún así, Ethereum, en mi opinión personal, es un gran proyecto. Creo que le queda mucho por crecer todavía y que, como hasta ahora, seguirá manteniendo su estatus en el mercado cripto. Pero no te quedes solo con mi opinión. Infórmate, aprende más sobre Ethereum y el mundo cripto y saca tus propias conclusiones. Si ya tienes una opinión formada sobre Ethereum o sobre otras criptomonedas, compártelo con la comunidad y escríbelo en los comentarios. Recuerda que lo mejor que puedes hacer siempre es seguir informándote sobre los proyectos criptos para tener una mejor claridad en tus inversiones. Por eso te dejo por aquí una lista de reproducción con todos los proyectos criptos que puedes encontrar en mi canal para que tengas la oportunidad de encontrar el proyecto cripto que más te guste y que aprendas bien de qué trata ese proyecto. También recuerda suscribirte a mi canal para hacer crecer y formar parte de mi comunidad y no perderte ninguno de los siguientes vídeos que voy a subir a mi canal. Así que recuerda, suscríbete a mi canal, mira un nuevo proyecto cripto y cuídate mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.